Es la segunda edición la que se realiza este año, que inicia en los próximos días. Quisiera en primer lugar saber cuáles son las novedades que se presentan para este año, entendiendo que es la segunda edición. Digamos que el año pasado fue como la punta de lanza y ya este segundo año vienen con otras características y más grande, digámoslo así. Sí, Francia. El año pasado hicimos la primera edición de la Expo Transporte Venezuela 2022 con muy buenos resultados, ya que fue un impacto de movilización de nuestro querido pueblo venezolano. Tuvimos la participación de más de 300.000 personas en 26 hectáreas en el Parque Simón Bolívar. La base aérea Generalísimo Francisco de Miranda, allí en La Carlota, aquí en el Distrito Capital, en Caracas. Hoy vamos para la segunda edición con mayores expectativas. Ya tenemos más de 600 empresas de servicios, bienes, expositores, patrocinadores que se han inscrito para las diferentes actividades que estamos presentando. Empieza el 8 y se extiende hasta el 10. Es decir, que van a haber allí al menos dos días de ruedas de negocios, de participación de los empresarios, de los públicos, de los privados, y allí va a haber este conjunto de reglas, de normas que van a regir esta Expo Transporte. En términos tecnológicos, Viceministro, ¿cómo ha avanzado este proceso de integrar el transporte, de avanzar en este proceso en el país? Bueno, sí. Primero la fecha, la voy a reiterar, es viernes, sábado y domingo. Estamos hablando del 8 de diciembre, 9 de diciembre y 10 de diciembre. A las 9 de la mañana, 9 a.m., esperamos, está cerrando la parte de los expositores y patrocinadores a las 7 de la noche, pero lo vamos a extender con los artistas, la parte de los conciertos y algunas exhibiciones pueden durar hasta las 9 de la noche. Vamos a tener una gran seguridad, un gran despliegue que está realizando el Ministerio de Interior, Justicia y Paz, que han hecho ya las reuniones para brindar la seguridad que se merece nuestro pueblo. Bueno, quería decirle, en la parte tecnológica, nosotros hemos hecho un código QR. Tenemos una página, la expotransporte.com, no sé si la podemos ver en pantalla. Allí la vamos a tener. ¿Verdad? En esa página usted puede encontrar todo sobre la expotransporte 2023. Desde toda la parte de rueda de negocios se puede inscribir. Estamos abriendo la inscripción internacional, nacional, tanto privado como público. Ya hemos hecho ya acercamientos o se van a firmar algunos acuerdos que ya los tenemos adelantados con Rusia, también viene la hermana República de Cuba. Estamos con líneas navieras que van a viajar desde Las Guairas hasta Panamá, Cartagena. Este es un evento que, a medida que vayan pasando la edición, se va a convertir en un gran evento nacional e internacional. ¿Cuántos participantes tenemos hasta ahora confirmados? Eso me lo respondo después de esta pausa. Viceministro, conversamos a esta hora con el almirante Eglis Herrera, balsa presidente del Comité Organizador de la Expo Transporte Venezuela 2023. No sea parte de esto, es primera página por Globovisión.